Hoy quiero enseñarte cómo realicé este corte especial para las tapas de estos cajones. Como la melamina era oscura, primero le coloqué cinta de papel para poder realizar las marcas sin ningún problema y aquí utilizo nuestra plantilla de nuestro curso de cortes especiales para realizar las marcas y procedo a cortar con la sierra caladora 2 milímetros antes de la marca exacta. Luego, con la ayuda de esta plantilla, prenso ambos costados, que esté muy firme, para utilizar mi ruteadora de palma con una fresa copiadora o también llamada como laminado. De esta forma, solamente apego la ruteadora en esta plantilla y puedo cortar sin ningún problema. Como puedes observar, el rodamiento de la parte superior es el que topa en la plantilla y la cuchilla hace su trabajo. Luego pasamos al tapacanteado y aquí estoy utilizando el pegamento PL285. Aplicamos en el tapacanto y también en la pieza. Luego de un secado por 10 minutos, realizamos el pegado y debes tener mucho cuidado que en las curvas pueda adherirse muy bien el tapacanto y no vaya a quedar abierto. Solamente es necesario hacer presión con la ayuda de un trapo para no dañar o marcar el tapacanto y luego con una espátula procedemos a retirar los excedentes. Un lijado final y este es el resultado.